Mi línea de investigación la llevo a cabo en el laboratorio de nutrición y composición corporal. Mis líneas de investigación se enfocan, una de ellas, la más importante, la que he estado trabajando por muchos años, es la influencia que tienen unos compuestos de la dieta que se llaman productos finales de glicación avanzada. Mi enfoque desde un inicio fue precisamente en el papel que tienen los alimentos o los ajes de la dieta en las complicaciones de la diabetes. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de Tu Conecte con la Ciencia. ¡Gracias!